Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal Hoy estamos aquí con un invitado especial Que se va a tener que ir ya por desgracia Mi primo Hola chicos, que tal Adiós Ya se ha ido Y estamos con un Evento especial En el cual Esta roca flotante Cosa Con propulsores mágicos Etcétera Con una marca azul Se va a meter Dentro de lo que es el El coso amarillo ese Ya falta poquísimo Como veis Ahí está la runa Naranja Y la otra runa Como veis Tiene 100 millones de vidas Pero le bajan Exageradamente rápido Por desgracia No puedo bailar Por alguna razón Pero bueno Ya nos estamos acercando mucho Así que no va a ser necesario Ojalá tuviera un arma Vale, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacerlo rápido Que no me toque un explosivo Que no me toque un explosivo Que no me toque un explosivo Perdón por ser repetitivo Pero es que no quiero Que no quiero que me toque un explosivo Que no me toque Que no me toque Bueno Tampoco está Tan mal Vamos A ir A nuestra nave espacial En miniatura Nos subimos Aquí encima Vamos a Ay Ese no era el momento ideal Para pegarle un tiro Oh no No tengo material Uf Vale Vamos a dejar De hacer Torterías Y vamos a Ir a este Sitio Y no movernos Ni un centímetro Ahora que lo pienso Vamos a dejar que se mueva Cuando termine de moverse Nos ponemos en el otro lado Ah no No hay otro lado Vale Voy a tirar una dinamita ahí Perfecto Ahí veis Una de las lunas Si pudiéramos quitar Lo que lleva debajo Veríais la otra Pero es que tiene Muchísima vida Ah que falta otro Que guay Me encanta Ya está Ya está Ahí podéis ver Las dos runas Que ya están Activadas Espera Esa De ahí No tiene el mismo Símbolo que esta Serán Serán Bu Vale Ya estamos Acercándonos ¿Empieza a girar? Creo Definitivamente está girando No Mejor me quedo aquí Me iba a cambiar Al otro sitio Pero yo creo que Mejor me quedo aquí Sí Está girando Poco a poco gira A mí No me gustan las estructuras Así que Así que Oh Promaster Parkour Uff Vamos a pegarle Cuidado Ya queda Muy muy poquito Aquí hay mucha gente Que está alojada Porque cuando Llego a cero Mirad Todo lo que le bajan Ya estamos muy cerca Espera ¿Está girando o no? O va a irse para allá Aquí también te puedes poner Sí Está girando Poco a poco gira A ver Me voy a poner una vez Una vez más aquí Sí Sí que está girando Vale, vale, vale Aquí ya me está Empezando a preocupar Y no se llega a girar Podría irse Hasta yo que sé Donde Podría irse Vale, corramos Voy a bajar la pipa Va a hacer un movimiento Sin nosotros Ya lo ha hecho Vale, va a hacer dos Va a hacer dos Vale, vamos Vamos, vamos ¿Por qué me ha echado? A ver si yo me he puesto En la esquina La esquina que a ti te gusta Runita Ahí No sé por qué Antes me ha echado Voy a tirar un estéreo ¿Por qué no escucho nada? Ah, ya sé Por qué no escucho nada No sé ¿Por qué no escucho nada? Ya estamos a punto de llegar Es el destino de la runa Ya casi estamos Ah, dale Que ese es el sitio Destinado para Oh, no 162 ¡No! ¡No! ¡La murió! Ah, lo que hace No paras de disparar, no paras de disparar Sigue disparando, sigue disparando ¡Dios! ¡Qué cosa! ¡Tío, la mierda! Vamos, que ya estamos casi en el sitio ¡Dios! ¡Qué daño lo hemos hecho! Ya nos queda poco Está guineando con su objetivo Ostras, no me cambia ni de arma Tengo que estar con la conexión Y para, y para, y para, y para Ya falta poco La gente se está poniendo las pilas con esto Mirad cómo le baja la vida Está empezando a bajar, ¿verdad? No Ahora hacemos casi daño Porque la conexión está Cagadísima ¡No! 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 de la vista desde de de la vista de la vista ya casi ha llegado esa llegó de la nada ¿verdad? bueno, no sé qué pasó con esa lo único que sé es que esta está a punto de llegar no sé qué le pasa con la misión hay tanta gente dándole ya una palizaca a esto ya estamos encima ahora lo vamos a bajar porque estamos directamente encima ¿qué? wow qué épico ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué con esto está así como levantado? y en eso está completamente hundido y esto ya se va a quedar así ¿verdad? wow este evento ha sido increíble no sé por qué mi conexión va fatal y no hemos podido grabar nada bien pero bueno algo es algo ¿no? espero que os haya gustado y que tengáis un buen día bueno en mi caso una buena noche pero bueno bye